El más reciente informe del Banco Central de Nicaragua da cuenta de un aumento de la deuda pública externa del Estado. Según los datos, la cifra incrementó en 120.7 millones de dólares en el primer cuatrimestre de este año. Sigue siendo manejable desde la literatura económica, pero de continuar esta situación así, va a llegar un momento en el que nos preguntemos, si no es que ya es válido preguntarnos, cuál va a ser la sostenibilidad en el manejo o cuánto sostenible va a ser el manejo de este nivel de deuda pública externa. Porque Ceteris Paribus, si las condiciones se mantienen constantes y no hay una reforma tributaria que en lugar de ser procíclica, estimule la producción nacional, si no hay cambio en las políticas públicas de manera que mejoremos los indicadores en los que hemos venido cayendo, como por ejemplo índice de percepción de la corrupción, facilidad para hacer negocio, si no incrementamos el flujo de inversión extranjera directa, y si no se dan las condiciones para que la libre iniciativa privada vuelva a retomar un sendero de producción y crecimiento a niveles precrisis, porque este año apenas estaríamos hablando de estabilización, entonces, ¿qué sentido tiene seguirse endeudando? Peña además se muestra preocupado por la falta de transparencia en el manejo de los recursos de las entidades multilaterales que han desembolsado dinero a Nicaragua. Bien, no podemos hablar de una crisis de deuda, podemos preguntarnos en las repercusiones como lo que habéis mencionado. Ahora, el otro punto que yo quiero destacar, Marcos, es, bueno, está bien, me estás diciendo o me estás informando que nos estamos endeudando, porque al final el gobierno es administrador de un dinero. Quienes vamos a pagar eso somos nosotros, los contribuyentes con nuestro dinero, que sí producimos dinero, que sí hacemos un trabajo productivo, porque los gobiernos solo son administradores, y son o buenos o malos administradores, o son corruptos, o son transparentes. Entonces, la pregunta es aquí, ¿en qué se está destinando este dinero? Pero, tomando en cuenta que la curva es ascendente en el nivel del deudamiento. ¿En qué se está destinando? Además del origen, ¿cuál es el destino de los fondos? Marcos Medina, Noticias 12.